Al terminar mi ejercicio como canciller, quiero agradecer al presidente Iván Duque la confianza que me otorgó al haberme nombrado en esta importante cartera. Con dedicación y entrega, trabajé para impulsar la política exterior de nuestro gobierno, sustentada en los principios de la democracia, la legalidad, la equidad y el emprendimiento. En este periodo, afianzamos el liderazgo regional de Colombia con una agenda de reactivación y equidad en las presidencias protémpore de la CAN, Alianza del Pacífico y UNASUR. Con visión solidaria, adoptamos el decreto que establece el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos y di prioridad a la promoción de la cooperación internacional para la atención integral a cientos de miles de migrantes. Para avanzar en la paz con legalidad, me dediqué a consolidar la relación constructiva con el Consejo de Seguridad de la ONU y a preservar su apoyo a la misión de verificación que hoy tiene un mandato ampliado en nuestro país. Comprometida con las futuras generaciones, la agenda ambiental ocupó lugar central en mi gestión. Somos activos en la lucha contra el cambio climático, en la implementación del Pacto de Leticia por la Amazonía y aprobamos la Carta Ambiental en la Comunidad Andina. Con nuestras embajadas, trabajamos continuamente para abrir nuevos mercados a las exportaciones. Consolidamos relaciones bilaterales con países en todos los continentes. Culminamos la aprobación del TLC con Israel y nuevos productos agrícolas han llegado a importantes mercados de Asia. Durante la pandemia, definí dos frentes vitales en los que tuvimos logros significativos. Uno, la gestión de cooperación internacional para apoyar nuestra respuesta en salud y para la reactivación. Y segundo, el apoyo a los colombianos en el exterior. Pudimos dar asistencia de emergencia a miles de colombianos que estaban en situación de vulnerabilidad y gestionar los retornos de más de 40 mil connacionales. También ingresamos como miembros plenos de la OCDE y trabajé para impulsar con los legisladores los proyectos de ley de política migratoria y de desarrollo fronterizo. Iniciativas que deben culminar su trámite en el Congreso. Decidida a fortalecer la carrera diplomática y consular, aumenté los cupos para el concurso de ingreso al servicio exterior y por primera vez en la historia podrán ser seleccionados hasta 40 profesionales colombianos. En la ONU, la OEA y en el contexto regional, trabajé comprometida en la defensa de la democracia en nuestro hemisferio, pilar que identifica la política exterior del presidente Duque. Asimismo, afianzamos el liderazgo de Colombia en la lucha contra el delito transnacional. Ha sido un honor ser canciller de Colombia en este tiempo y estoy segura que con el liderazgo del presidente Iván Duque, el país continuará en la senda del desarrollo sostenible, en la recuperación social y económica frente a los efectos de la pandemia y en la consolidación de los consensos que ratifiquen la unidad y fortaleza de nuestra nación.